buenos días hola espero se encuentren muy bien el día de hoy les voy a hacer un blog bueno voy a descansar unos días sólo vamos a hacer unas cosas con los niños ahora nos vamos a ir a los ángeles para ir al zoológico ya que nunca han ido mis niños estoy un poco contenta pero a la vez como no sé espero y que no se me aburra no creo pero a mí a ver cómo nos va ahorita me acabo de bañar mi esposo fue a echar gas a los niños todos están dormidos y yo vine aquí a ponerme un poquito de de crema para mis ojos y para la cara a la charla y un poquito de maquillaje mis pestañas quiero que miren me baño y con ellas y todas quedan muy bien la muchacha que me las hizo hizo un buen trabajo obviamente eso sí me encantan ahorita y ahorita estoy tratando de limpiar un poco anoche les grabé un vídeo pero yo creo que van a ver el vídeo primero antes de este blog les quería enseñar los aretes que traigo que traía ayer para el vídeo son estos a mí me encantan están súper hermosos y no se me gusta ponernos es como muy muy yo muy con mi muy mi cultura así quiero decir pero bueno ahorita las miro en un ratito así que parece que juliana ya se despertó hay mamá que muy muy y si juliana duerme sola en su cama de abajo estoy muy orgullosa de ella es muy independiente esta niña y mi niño de tres años todavía duerme con nosotros estamos tratando de hacerlo que duerma con su hermanita en la cama de arriba pero es muy difícil no quiere no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá!